Correntino Y mi mayor aspiración es llegar a ser sargento, sargento del escuadrón Mi uniforme bien panchado, los botones bien lustrados Mi pistola y mi sable desde lejos ha de brillar Sean eternos los laureles por la boca de mi sable Está escrito bien clarito que se entiende bien de mal Y si a alguno le castigo sean eternos los laureles Esa frase bien marcada por su lomo quedará Es la ley la que te castiga por mi intermedio a este sablazo Yo te bajo por la copia Pero es la ley la que te castiga a los yanquis y a los bolches Si le llego a agarrar, le voy a pegar unos planazos Para que se dejen de bochinchear